De Wilstermann siempre están ahí para apoyar a sus fanáticos. En un partido que la pasó, yo creo, tranquilo, por parte de los jugadores, no hubo tanta exigencia. En el primer tiempo, por el costado derecho se hizo la diferencia con el lateral y Rodríguez, que fue uno de los... ¿Es sub-23, no? ¿O sub-20, Yucra? Rodríguez hizo 23, es. O sub-20, perdón. A ver, fue un partido, a ver, no fue de grandes virtudes, disculpadme, pero me decepcionó el Royal Pari y su selección brasileña. Realmente, yo pensé que iba a dar más lucha el equipo de Pari, más allá de dos o tres llegadas que tuvo, pero fue realmente muy poco lo que propuso el cuadro visitante en este partido. Y Wilstermann, que bueno, ni siquiera supo aprovechar bien esta situación. Es lo que me decía un dirigente, no voy a decir el nombre, entre nosotros nos liquidamos, me decía, entre cruceños. Pero salimos, o viene otro club del interior, nos hace daño, pero entre nosotros nos hacemos daño, y eso es lo que pasó. Y eso es una... Royal Pari y Blumi... ¿Sí? Royal Pari y Royal Pari terminó ganándolo, el compromiso con goles de los brasileños. Y ahora sale Royal Pari a Cochabamba y termina pues perdiendo. Ni fu ni fa, te cuento. Más allá de las jugadas que veíamos hace ratito, que realmente qué malo, cómo no saber definir bien, pero bueno. Ahora esta, mira, yo creo que debió haber sido por lo menos tarjeta amarilla para el jugador de Wilstermann. Porque le da, o sea, hay una reacción que le da en el tobillo, creo, al jugador del cuadro de Pari, pero bueno, ni el Leisman, ni el árbitro decidieron querer complicarse en esta jugada, ¿no? A ver, lamentablemente seguimos con esto, ¿no? Que los árbitros perjudican tanto al visitante como al local. En este partido también tuvo algunos sedores. ¿De incidir en el resultado? Obviamente que no. ¿Por qué incidir? O sea, Pari propuso muy poco. Wilstermann, en lo poco también que hizo, marcó esa diferencia para ganar por dos goles a cero. Dos goles que obviamente llegaron en la vía de los penales. Y ahí veíamos una jugada que se generó en esa situación. Y después hubo estas otras dos jugadas normal. Cominaron bien. Pasó esto, o sea, ahí nos quedamos todos un poco extrañados. Porque el fútbol, como te digo, Shami Klaus, hubo dos jugadas, tres jugadas. Y las jugadas más que todo se condensaron por la derecha, ¿no? Por donde estaba Rodríguez y por donde podía subir desdoblándose. Claro. Y esta es la mano, ¿no? Hay una mano de... A lo que iba, pero, a lo que iba, es que se dio esta jugada y después se jugó el fútbol de forma normal. Como te digo, hubo tres situaciones, obviamente de poco peligro. Y después de todos esos dos minutos que pasó, esto es lo que llamó la atención. O sea, el árbitro paralizó el juego y dijo que iba a utilizar el VAR. ¿Y la penal, pero ha meritado interpretar penal? Sí, yo creo que sí, claro. Hubo una mano deliberada, sí. En eso no estamos en discusión. Lo que yo no pude observar es que si se había detenido el juego y se había vuelto a reiniciar el mismo. Porque eso ya no alcancé a observar, Yucra. Porque, claro, te dice que una vez que se ha detenido el juego y no se ha revisado, o se ha revisado y el árbitro no ha determinado nada, pues se continúa independientemente si hubo falta o no. Claro, eso quería llegar con ustedes, Clau Shami. Les decía que hubo tres jugadas después, el arquero agarró una, después una se fue por la banda, o sea, tres jugadas. Entonces ahí hubo una equivocación. Y después paralizó el fútbol. Pues paralizó y ahí nos miramos, ¿qué está cobrando si no ha habido o ha habido alguna patada, puñeto? O sea, nos conversamos entre periodistas ahí, no, nada. Y después nos enteramos que fue por esa jugada mucho más antes que el árbitro decidió cobrar el penal. Si eso es así, Yucra, mañana entonces hay que revisar las jugadas y ver en qué momento el balón se detuvo o se paralizó el juego, ya sea por un saque de banda u otra acción, y se volvió a jugar y después recién tomó la decisión. Entonces ahí ya sería un raso error de la terna arbitral, ¿no? Así es que mañana vamos a estar chequeando mejor esta situación. Porque, insisto, nos llamó la atención que después de un largo tiempo el árbitro decidiera ir a revisar el VAR para determinar que fue penal. ¿Fue penal, hermano? Sí, fue. Pero eso es lo que nos llamó la atención. Lo hizo después de mucho tiempo. Y ahí el cuadro de Royal Party tuvo algunas llegaditas que son estas, Claus. O sea, para que te des cuenta de lo poco que jugó el cuadro cruceño. Pero tampoco Wilstermann fue una tropa, ¿eh? No, no, es que no fue un buen partido como tal. O sea, no fue un partido donde hubo espectáculos, donde Wilstermann continuamente estaba acechando el pórtico de Méndez, llegando a esta zona de remate, para nada. Y lo de Royal Party, que es cierto que pudo en algún momento descontar, pero ni Mateus, ni tampoco el otro brasileño que es Adolfo. Hay una jugada, por ejemplo, ahí, esa es la del brasileño, que lo había convertido en otro compromiso, Mateus. El 9, por eso te digo. Alves, Mateus Alves, sí. O sea, a ver, Royal Party no fue un equipo propositivo. Eso queda claro. Siempre jugó a saltar líneas y buscar que puedan aguantar entre los dos brasileños y generar una situación de peligro. Bueno, hubo poco, y cuando las tuvo, tampoco tuvo eficacia como para decir, vamos, hemos hecho el mérito suficiente para llevarnos un punto. Entonces, no fue un buen partido, pero sí era una victoria utilitaria para Wilstermann, porque lo necesitaba, ¿no? Sí. Y ahí está el penal, ¿no? Sí. Que también, obviamente, no había dónde perderse. Fue mano en la barrera. Le choca, le choca a Klaus, porque al saltar abre el brazo el jugador de Pari y le choca en el brazo, ¿no? Si esa era penal, la de España y Alemania tendría que haber sido penal. Sí, es que ese es el problema, ¿no? Lo que vimos en la Eurocopa prácticamente nos ha descolocado, porque no sabemos ahora qué es penal o qué es mano o en área.